Luchando, rasurando ahora, bro. Para los guerreros de la cumbia, claro que sí, para todos los coreanos músicos que van por acá, claro que sí. Los amigos de La Luz Roja, Ayala Clemente, Ayata también, Rafael, hombre. No alcanzo a ver, va a ir como así. Eso. Claro que sí, para los que nos vamos a la América. Tornalapa del Río, también la gente de Tornalapa del Río, claro que sí. Para tacos el tío, saludos. Eso, otro hecho más.